Y con sabor a respeto, el mono ¿Cómo duele estar viviendo sin tu amor? ¿Cómo duele estar viviendo sin tus besos? ¿Cómo duele estar en mi piel y mi colchón? Cuando en sueños yo te busco y no te encuentro Ahí duelen los recuerdos de tu amor Ahí duelen los recuerdos de tus besos Duelen ahora que no estás conmigo Duelen y duele amarte como te amo Y que no estés para darte mi cariño, mi querer ¿Cómo duele ser mi triste soledad? Y a viva voz te llamo hoy Que sin tu amor no se viví Y a viva voz te pido amor Que no te estés, no me olvides, por favor Marcelita ¿Y cómo me duele tu ausencia? Amor ¿Cómo duele estar viviendo sin tu amor? ¿Cómo duele estar viviendo sin tus besos? ¿Cómo duele ser mi piel y mi colchón? Cuando en sueños yo te busco y no te encuentro Ahí duelen los recuerdos de tu amor Ahí duelen los recuerdos de tus besos Duelen ahora que no estás conmigo Duelen y duele amarte como te amo Y que no estés para darte mi cariño, mi querer ¿Cómo duele ser mi triste soledad? Y a viva voz te llamo hoy Que sin tu amor no se viví Y a viva voz te pido amor Que no te estés, no me olvides, por favor Y a viva voz te llamo hoy Que sin tu amor no se viví Y a viva voz te pido amor Que no te estés, no me olvides, por favor Música 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 Música